qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas donde hay varias noticias para ver y analizar un poco luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver bitcoin viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma mixta un poco más positiva donde varias monedas se van moviendo un 2 un 3% incluso algunas un poco más un 5 un 7 vamos a ver acá bitcoin que de hecho se mantiene ahora por arriba de los 11.600 mientras a la par btc vemos el mercado también mixto así que ese sería el panorama general donde la dominancia está en un 59.3 por ciento antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de free like o en donde van a poder ganar esta moneda gratis por resolver un captcha cada hora es muy fácil abajo en la descripción les dejo link al igual que otra página similar bien vamos a empezar vemos esta noticia y es que el índice warren buffett predice la caída de las acciones como reaccionar a bitcoin parece que este buffet indicador ha alcanzado niveles nunca vistos desde la burbuja de las puntocom y bitcoin podría tener una importante reacción ante esta caída de las acciones si ya ese indicador de warren buffett ya indica que el mercado de valores están ya en una fase burbuja si que obviamente no solamente va a dar una corrección sino que va a tener un desplome y por algo el mismo warren buffett ya vendió sus acciones de los bancos ya vendió sus aerolíneas y se ha empezado a meter en el oro no ya obviamente parece que todo coincide dice que prácticamente el mercado de valores está muy sobrevalorado y proporciona hasta alguna idea la de la tendencia a largo plazo de bitcoin realmente parece que no a largo plazo claro pero en el corto sí que podía afectarlo de hecho el gran desplome que hubo para esta fecha que mucho la vivimos cayó todo todo se desplomó si bitcoin las acciones la plata el oro también que se supone que era el refugio todo cayó así que de momento el pronóstico también parece que sería igual que todo podría caer vamos a ver cómo reacciona si en este caso el oro bitcoin y la plata que los que vienen correlacionados va a haber un desacople o si también van a acompañar esa caída de momento parece que sí o puede que sea una corrección en los estos que son refugio no bitcoin oro y demás acompañan un poco esa caída pero luego empiezan a subir mientras que la bolsa puede que siga cayendo vamos a ver cómo pasa cómo avanza perdón pero de momento el escenario es algo negativo en esa parte no habrá que irlo viendo o ustedes qué opinan que creen que lo que va a pasar qué piensan los analistas técnicos a corto plazo de momento parece que se mantienen bajistas de hecho esperan es un rebote para luego seguir cayendo y llegar hasta los 10 mil de hecho vemos aquí que el precio de bitcoin corre el riesgo de caer por debajo de los 10 mil dólares y este nivel de soporte falla así que ya algunos se van proyectando hacia los 10 mil dólares dice que bitcoin fue rechazado los 11 mil 800 después de el regreso del rango bueno sería la nueva resistencia en los 11 mil 800 parece que este sería el nivel de soporte no en el área de los 11 mil 11 mil 200 si no se logra mantener ahí podría incluso ir a llenar el famoso gap no que mucho se viene hablando bueno por aquí nos comparte más más detalles pero aquí ya pronostican el escenario alcista que puede que efectivamente siga subiendo a nuevos máximos o el bajista que es el que bueno vimos ahorita también vemos aquí que el interés abierto de las opciones de bitcoin alcanzó los 2 mil millones de dólares deberían preocuparse los traders de btc parece que las opciones han alcanzado números importantes y que van a estar muy cerca su vencimiento de hecho sería ahorita para el 28 de agosto que van a expirar y que sería cerca de 57 mil btc la verdad es que las anteriores vencimientos no han afectado el mercado de hecho no se ha movido parece que no hay mucho tema para que el mercado se mueva sin embargo vamos a ver qué pasa pues para esa fecha dice que las opciones de son el mercado de todo nada y la mayoría de las opciones no expirarán la tendencia macro alcista de bitcoin no se ve afectada por el éxodo de 50 mil millones de dólares en tether de los inversores chinos que parece que hay bastante movimiento en bueno en el país no vemos que el fundador de barstool sport no está preparado para bitcoin se retira después de una pérdida de 25 mil dólares lo que es david porno y se efectuó de su habilidad en el trading de créditos hasta que le costó dinero bueno era que había ganado como 100 mil en una semana y ya perdió 25 mil decía que iba a ser el rey y ya dice que se va con la primera pérdida vemos que repuntan búsquedas en google de las palabras bitcoin criptomonedas ethereum y defi parece que empieza a ver bastante interés y sobre todo también en la defi no vemos aquí que vienen creciendo las búsquedas nueva plataforma y eventos sobre legalidad colocan a name y decreto en el top semanal fondos de bitcoin cash y la icon de grayscale exhiben altos precios premio el ceo de ave quiere tokenizar tesla y elon musk hace un voto de silencio bueno algo curioso no hash grab quiere escalar una plataforma de salud mental a miles de millones de usuarios podría su asociación ser como un gurú de la nueva bueno forma de salvar vidas bastante curioso pero interesante para el proyecto hash grab biche en lanza una solución de sostenibilidad habilitada para blogs en parece que las empresas que utilizan la solución pueden incluso reducir costes lo cual sería bastante positivo para muchas empresas también muy interesante lo que va haciendo en el desarrollo biche en vemos aquí que golem lanza una nueva versión de golem centrada en los desarrolladores más actualizaciones deberían estar en camino la verdad que bueno un anuncio que al parecer también ha provocado una importante subida en el precio de la moneda que parece que parece que se trata de energía de computación descentralizada vemos que meramax le dice adiós al código libre de su monedero de etéreo y todo porque algunos estaban aprovechando al parecer entonces van a poner muchas restricciones para para quienes copien el código con fines de lucro no o fines comerciales mientras los que los usamos normalmente pues no va a haber mayor problema vemos que rodolfo andrachnes es el argentino que registró el dominio bitcoins.com en el año 2000 increíble no ese señor ya iba pensando en la palabra bitcoin en ese año vemos que ex jefe de uber enfrentaría ocho años de cárcel de prisión por encubrir extorsión en bitcoin un tema que bueno se ha hablado en los últimos días asia es el mayor socio comercial de bitcoins para américa latina según china leases vemos aquí que parece que defi está llegando a los mercados de predicción así que bueno ya empieza a llegar a ese punto la gente se ha gastado casi siete millones de dólares en gas de etéreo en uniswap y todo esto por las tarifas que hay en la red no que ha sido bastante altas increíble la cantidad que se ha gastado vemos que un ex ejecutivo de sega y atari se unen al boom de los juegos de tokens no fungibles bastante interesante de bueno de estas industrias ahora empiezan a meterse a los juegos blockchain vemos que la actualización de la billetera de bitcoin.com permite el acceso a ganancias por interés así que bastante positivo y por último vemos que hobby global anuncia medidas para fortalecer su presencia en rusia así que eso fueron las noticias vamos a pasar a las gráficas vamos a ver acá la de bitcoin donde estoy en velas de cuatro horas vemos que aquí tuvo esta caída hasta los 11.370 aproximadamente punto en el que se logró mantener y de hecho ahorita viene subiendo llegando a este precio vemos que se va acercando la media azul que puede ir actuando como cierta resistencia que está en los 11.770 de hecho vemos que aquí llegaba y no logró mantenerse vamos a ver qué pasa en este punto se mantiene por arriba de la 200 que está llegando los 11.200 en la parte de abajo vemos que sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad bajista vamos a ver aquí en velas de un día donde se mantiene positivo por arriba de las dos manteniendo el rally alcista por arriba del azul que está en los 10.870 en la parte de abajo sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista vamos a ver aquí también la vela semanal donde ha llegado un área bastante complicada una zona donde suele tener fuertes retrocesos y justamente ahorita lo está teniendo pero habrá que ver cómo cierra esta vela mañana positivo por arriba de las dos media móviles de hecho el azul va llegando a los 8.950 pero negativo en la parte de abajo porque empieza a perder fuerza en la direccionalidad alcista así que en esa parte de momento bastante negativo en el semanal vamos a ver aquí los long que de hecho siguen cayendo y los chores se han quedado en este punto vamos a ver aquí la gráfica en Binance recuerden que abajo en la descripción está el link con algunos tutoriales vemos que de momento se mantiene negativo por debajo del azul que llevaba aquí la tendencia en 4 horas ahora está por debajo y también por debajo la media roja que de hecho se da este cruce vamos a ver en velas de un día donde aquí pues parece que empieza a perder poco a poco la media roja la azul que está bastante lejos apenas en los 9.980 en un día bien yo lo voy a dejar hasta acá espero les haya gustado si es así no olviden comentar, compartir, darle manita arriba y nos vemos hasta la próxima chao